hola a todos cómo están buenos días buenos días hoy estoy en la esquina en media calle esta es la calle de mi casa ha llovido mucho está un poco sucio sin embargo para mí es un día perfecto para poder mostrarles cómo son las casas aquí en el pueblo donde vivo mejor dicho en las casas de los pueblos de quintana ro esto varía mucho en las ciudades porque aquí para nosotros lo importante es protegernos del sol hacer que las casas sean menos calorosas entonces esa técnica digamos ha hecho que las casas sean casi todas iguales tienen grandes áreas de palapa con lo cual eso le da un aspecto rústico muy bonito ya van a ver cómo son las casas aquí espero que el sol la luz y todo lo demás nos permita ver bien esto hay mucho viento espero que el audio también esté correcto y espero que les guste yo soy una persona apasionada por las casas me gusta mucho por ejemplo las casas de grecia las casas de galicia y también me gusta en los pueblos de santa cruz la ciudad donde nací en bolivia son preciosas son de adobe entonces bueno bueno yo veo una cosa de esas y me derrito entonces para las personas que les gusta ver las casas como las decoran y todo eso les invito entonces a que me acompañe bueno espero que el audio pueda escucharse bien porque hay un poco de viento como ven todas las casas tienen grandes cocoteros o palmeras en las afueras no utilizan mucha mucha madera y 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 alguien me preguntó cuánto costaba rentar un lugar para restauran pues miren esta es una construcción para restauran es muy muy grande esto cuesta más o menos entre 800 y 900 dólares mensuales está ahora mismo desocupado y es así igual que las casas como ven aquí es increíble siempre están construyendo esto es de nunca terminar hay mucha gente que viene a pasar aquí digamos el final de sus años más o menos cuando la gente se ha jubilado pues digamos que es perfecto venirse y hacer hacerse aquí su casita esta casa es de unos amigos italianos me gusta muchísimo es muy muy verde en todo sentido es muy muy verde en todo sentido no sólo de pintura es sino tiene muchos artes y esto de aquí es un hotel en forma de cabañitas con todas cabañitas de madera preciosa preciosa porque está en medio de mucha mucha vegetación estas cercas también me recuerda muchísimo cuando vivía en el campo de pequeña bueno amigos ya estoy en el coche de regreso a casa tuve que tomar en un momento de la caminata el coche porque ya me di cuenta que me había alejado demasiado y para mostrarles otros lugares pues tendría que alejarme muchísimo más y la verdad es que el sol a veces me impide seguir caminando si por mí fuera me ponía a caminar horas de hora y ver este verde 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 confío entonces que vamos a vernos muy pronto en otro vídeo les espero les mando todo mi cariño mi amor un gran gran abrazo para todos gracias